Otra jugada muy particular del partido, otra situación casi extrema que se salva sobre la línea, la bandeira. El jugador muy interesante por la derecha. Ahí es Sousa el que evita el gol, el 2 a 0. Otra vez lo tuvo Boston River. Le da vida, le da una más al equipo local. Cardoso hace la lógica, sale rápido, trataba de ahogarlo, de incomodarlo en la definición. Va a llegar el centro de José Alberti. Viene el envío pasado, cabezazo. Gol, Freitas. Gol, de Boston River. Nicolás Freitas, por el segundo piso, por arriba, ha sufrido toda la tarde. Por arriba, Deportivo Maldonado, lo aprovecha Freitas. Boston River 2, Deportivo Maldonado 0. Uno sufrió con la presión, el otro sufrió con el juego aéreo. Ha sido así a lo largo de toda la jornada, como decía Biude. Ahora qué prolijito el cabezazo de Freitas, qué lindo. Qué buena la técnica que tuvo en ese cabezazo hacia abajo, con pique, con potencia, bien dirigido. Imposible para el arquero, pero cabecea con bastante libertad. Dentro de todas las dificultades, Marcanzona, Deportivo Maldonado, le ha costado un montón la pelota quieta. Los dos goles vinieron por ahí, una diferencia inexplicable, ¿no? Biude, de dos goles a favor del equipo de Iturrales, pero el fútbol es así. Va Rodríguez, se viene Alan, Rodríguez, el envío pasado, la bandeira, palo, el horizontal.